Bienvenidos. Vamos a proceder a la firma del acuerdo del Consejo del Diablo Social. De un conjunto de medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias especialmente afectadas por la crisis económica que por el transcurso del tiempo se encuentran ya en una situación de especial vulnerabilidad. Y siguiendo la tradición, pues firmamos e intervenimos y nos ponemos a su disposición. Gracias. 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 Fernando Hernández por Comisiones Obreras. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Desgraciadamente, tampoco lo que hoy firmamos va a solventar las muchas necesidades que tienen todavía muchísimos ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Y aquí también, y quizá, aunque no es el sitio, pero está el presidente de la comunidad autónoma, quizá una reflexión a futuro, que lo veníamos haciendo. Quizá sería bueno que la comunidad autónoma de Castilla y León fuera pensando en la posibilidad de que pedir al Gobierno de la Nación trabajar para una renta garantizada en el conjunto del Estado, que no sean solo las comunidades autónomas las que tengan que soportar el coste de este tipo de actuaciones, teniendo en cuenta que hoy estamos en un momento de crisis. Pero cuando no estábamos en crisis, los indicadores de pobreza y de exclusión social también eran altos, pero de la salida de la crisis, y de la crisis para un sindicato es salir con empleo y con un empleo digno y de una cierta calidad, eso está por ver. Y si los empleos no van a ir en la dirección de la cantidad y de la calidad que había antes de la crisis, seguramente los colectivos nuevos de exclusión social y, por qué no decirlo, de pobreza, serán también trabajadores con un contrato. Creo que esa reflexión deberíamos empezar haciéndolas, no solamente nosotros, sino el conjunto de la sociedad, y en ese sentido, seguramente, una renta garantizada de ciudadanía, con unas características de financiación como la que en origen tenía la Ley de la Dependencia, debería de ser una herramienta para garantizar a los ciudadanos de este país al menos un mínimo sustento, porque la situación a futuro, según la veo comisiones obreras y según la veo yo, la historia va a ser bastante diferente para los trabajadores y ciudadanos de este país. Nada más, muchas gracias y felicitar al presidente y a la consejera por el trabajo realizado. Gracias a Justin Prieto por la Unión General de Trabajadores. Muy buenos días a todas y a todos. Yo quiero empezar también, bueno, reconociendo el magnífico trabajo que han hecho los negociadores para este duro acuerdo, que al final hoy se plasma en este documento, pero ha sido fruto de muchas semanas de trabajo, desde antes del verano se estuvo trabajando en estos acuerdos, y yo creo que con el buen hacer tanto de las gentes de las consejerías correspondientes como de los sindicatos y de los empresarios, pues hoy podemos poner sobre la mesa yo creo que un magnífico acuerdo. Tiene dos patas que están claras, que es lo de la renta garantizada de ciudadanía y lo del tema de la creación de ayudas económicas para evitar en lo mediano posible los desahucios de las familias que tienen a todos sus miembros en paro, pero también este acuerdo ha incorporado una tercera pata, que en un principio no estaba previsto incorporarla al acuerdo. Y como anexo del acta de la reunión que hemos tenido en el día de hoy, esta mañana, pues hemos incorporado también un acuerdo de que se incorporan 10 millones de euros para un plan especial de empleo, ¿no?, que va destinado a la contratación directa de desempleados y en la situación en la que nos encontramos, pues todo lo que sea contratar de forma directa a desempleados, pues desde luego es muy positivo. 10 millones de euros dan hasta donde dan, pero va a permitir que algunos miles de trabajadores que están en situación difícil tengan trabajo durante seis meses. Seis meses que van a entrar otra vez en el sistema. Van a cotizar, van a estar otra vez ahí, van a lo mejor abandonar, ojalá, la renta garantizada, porque tienen un trabajo o son personas mayores de 52 años que llevan mucho tiempo en paro. En fin, otros colectivos que vienen muy definidos a quién va dirigido, ¿no?, con lo cual eso nos parece también esa tercera pata positiva. También nos parece positivo que con estos 10 millones de euros estamos hablando ya de que para las políticas activas de empleo, este año difícil en Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a través de los acuerdos de diálogo social, va a destinar 100 millones de euros. Son lo que son, pero claro, teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias que hay a todos los niveles en las arcas públicas, creemos y reconocemos que el esfuerzo ha sido un esfuerzo importante, ¿no? Ojalá podamos seguir en esa senda para el año que viene, ¿no? Bueno, en definitiva, desde la Unión General de Trabajadores entendemos que este acuerdo es importante, es un acuerdo de envergadura, no es para salir en la foto, tiene mucho contenido. Va a ser tener, yo creemos, un buen impacto en la sociedad de Castilla y León. Obviamente, aplica la reforma de esta modificación de tres normas, ¿no?, que tienen que modificar, y os imagino que la Junta estaría trabajando en ello. La ley de la renta garantizada de ciudadanía, obviamente la cambiamos como se había creado en un principio. El decreto y el decreto de su reglamento, obviamente, que es donde más puntos de deflicción habíamos tenido, si es que habíamos tenido algún punto en esa magnífica ley que se había puesto en marcha en nuestra comunidad, ¿no? Y el decreto de ayudas de la emergencia social, pues también los eventos se tienen que tocar. Aparte de que tendrá que crear alguna nueva norma, que es la creación del tema este, que estábamos hablando de las políticas que hay que aplicar ahora o de las medidas económicas para los de desahucio. Bueno, en definitiva, creemos que es un acuerdo valiente, un acuerdo novedoso y que, en materia de diálogo social, yo sinceramente creo que nos vuelve a reafirmar y nos vuelve a poner, yo creo que estamos ya durante muchos años, a la cabeza de otras comunidades autónomas. Y eso creo que hay que decirlo con claridad, ¿no? Además, es un acuerdo que se nutre con recursos económicos, obviamente, que ha habido que priorizar en esta situación que yo decía anteriormente de dificultad sobre otras cuestiones. Y, desde luego, es un magnífico acuerdo, sobre todo si tenemos en cuenta este escenario de crisis en la que nos encontramos, ¿no? Y donde el paro, el empobrecimiento, la exclusión social, pues es el pan nuestro de cada día. Lo estamos viendo permanentemente. Muchos parados en Castilla y León no cobran ningún tipo de prestación. Bueno, por eso está la renta, los usuarios, ahí podemos dar todos los datos. Pues, obviamente, yo creo que es un acuerdo que, dentro de las posibilidades que tiene esta comunidad y lo que hemos podido firmar, va a dar respuesta a las personas, a lo que siempre hemos reivindicado nosotros, a lo más importante, ¿no? Y sigue avanzando en el objetivo que esta organización, a la que yo lidero en Castilla y León, siempre hemos dicho que nosotros en esta comunidad queremos que se vayan sustituyendo la caridad por derechos. Y esto supone otro nuevo avance en que estas prestaciones y servicios sean recursos gestionados, además, por y desde la administración pública, por la iniciativa pública, ¿no? Con lo cual, en los tiempos que corren, pues tampoco nos va a la di. Las medidas relativas a la prestación de la renta garantizada de ciudadanía, bueno, pues conlleva también una serie de modificaciones que las seguirán incoyendo, pero, bueno, lo más importante es flexibilizar una de las cuestiones que nosotros habíamos visto por las pegas que suponía el acceso a determinadas personas. Va a flexibilizar un poco más, obviamente, con todos los controles que debe de tener todo esto, pero sí va a ser, de alguna manera, más fácil el poder acceder. Va a mejorar la situación de las víctimas de violencia de género. También, obviamente, un aspecto que también siempre se ha cuidado mucho desde el aspecto social de esta comunidad. Va a tener también un tratamiento ya muy clarificado para el tema de las exenciones en los cómputos de ingresos en situaciones de pensión compensatoria de alimento y una serie de cuestiones que también había que aclarar. Y, desde luego, también nos parece importante que no se computen los ingresos procedentes de una relación laboral que se desarrolle en un mes o dos meses. A veces te llamaban para trabajar un mes y te quitaban ya la renta garantizada de ciudadanía. No tiene ningún tipo de sentido si aceptan un trabajo durante un mes. Bueno, hay cosas, yo creo, que son muy positivas que vienen en este nuevo desarrollo. ¿Dinero? Pues va a haber más dinero para la renta garantizada de ciudadanía. Obviamente, va a suponer un buen impulso para este año, un buen impulso para el año que viene. Y el presupuesto va a reflejar esos aumentos en estos 18 meses que van a transcurrir. Pues, bueno, vamos a ver que se va a incrementar la renta garantizada en bastante dinero. Pero, en concreto, en torno a los 21 millones de euros como mínimo va a ser incrementada en 18 meses. Con lo cual, nos parece también un paso importante. Es un derecho subjetivo. Como derecho subjetivo, depende de los usuarios que haya, pues ampliará o no ampliará. Tendrán que ampliarlo. Pero, en todo caso, creemos, ojalá, ojalá, no cubriéramos esto y que hubiéramos hecho menos demanda. Porque eso significaría que la situación de Castilla y León está mejorando, ¿no? En cuanto a la medida novedosa de ayudas para las familias en riesgo de desahucio y todos sus miembros en paro. Pues, yo creo que aquí volvemos otra vez a marcar diferencia con otras comunidades. Porque otras comunidades se han hecho cosas sobre esta cuestión. Pero las cuestiones que han planteado ellos siempre han sido medidas paliativas que venían a corregir cuando ya se había producido el problema. Y aquí nosotros hemos sido un poquito más valientes. Creemos que lo que estamos tratando es de… No sabemos si lo conseguiremos o no. Pero, desde luego, con estos acuerdos lo que se pretende es llegar antes de que haya el problema. Antes de que haya el desahucio. Antes de que ya se hayan echado a unos trabajadores o a una familia de sus viviendas. Se trata de poner medidas antes de que ocurra el problema. Con lo cual, van a tener ese carácter preventivo que nos parece muy importante, ¿no? Viene una serie de medidas concretas que les tienen que dar para les dar ayuda a sus cuotas hipotecarias hasta, en fin, una serie de cosas que ya lo podéis ver perfectamente en el documento. Y, desde luego, recoge también el acuerdo con claridad que las ayudas de emergencia social tienen que atender también a las familias que estén con todos sus miembros en paro también. Pero, también, cuando no hablemos de vivienda en propiedad, cuando hablemos de vivienda en alquiler. Con lo cual, también es otro matí diferenciador con otras comunidades. El presupuesto es el que se ha destinado, de momento, de esos 6 millones de euros. Como decía al principio, es una cuestión muy, muy novedosa. Habrá que ver con tranquilidad, en la medida que vaya avanzando, las demandas que pueda haber, pues, cómo va evolucionando. Bueno, y ya, por último, decir que yo creo que el diálogo social en esta comunidad goza de buena salud. Que, en tiempos tan difíciles como estos, pues, yo creo que somos, por no decir la única, una de las pocas comunidades que se sigue preservando esta seña identitaria de esta tierra. Y yo creo que ha sido un acuerdo el que hoy podemos presentar. Es posible, obviamente, pero un buen acuerdo. Y que va a dar respuestas, como decía en un principio, a lo que a nosotros nos preocupa. Respuestas concretas a las personas, sobre todo a las personas que lo están pasando, francamente mal, en esta situación tan compleja que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Santiago Ruiz Cicali. Santiago Aparicio, perdóname. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que yo creo que hoy es un día importante. Ya se ha destacado aquí, por parte de los secretarios generales de Comisiones y de UGT, que es un acuerdo en el cual, bueno, pues, ha habido una discusión larga, una discusión importante, pero al final se han llegado unas conclusiones finales que creo que todos estábamos con ese objetivo final de que esta renta garantizada de la ciudadanía sirva para que a todas las personas, que hay casi un 24% de personas que están en riesgo de exclusión, no lleguen a esa situación o salgan de esa situación. Creo que eso es lo importante, eso es realmente el objetivo fundamental del acuerdo al que se ha llegado y al que se ha firmado hoy. Y la verdad que desde Cicali, y siempre, bueno, yo lo dije la vez anterior cuando firmamos ese primer acuerdo, creo que lo hemos hecho fundamentalmente desde la convicción de que es importante en estos momentos el ayudar para paliar esta situación dramática en la que se encuentran muchísimas familias. Creo que eso es un tema que estamos total y absolutamente convencidos desde el mundo empresarial de que teníamos que firmar este acuerdo. Y por responsabilidad, también por responsabilidad, porque los empresarios nunca debemos ser ajenos a estos dramas, a un drama importante que hay en la sociedad, sino al final todo lo contrario, conscientes, porque nosotros también estamos sufriendo esta crisis, la estamos sufriendo de una manera importante. Ya saben ustedes que han desaparecido en este país más de 300.000 empresas y los empresarios se han quedado, también hay muchos empresarios que se han quedado en una situación bastante precaria. Por esa responsabilidad también creo que debemos de estar ahí y, finalmente, por solidaridad. Creo que la situación en la que atravesan muchas de estas familias no es mala, es realmente muy mala, es dramática y salir de esta situación exige el sacrificio de todos. Todos nosotros tenemos que sacrificarnos para que, al final, este acuerdo lo podamos llevar a buen término. Sí que nos debemos congratular de que en esta renegociación de la renta garantizada de ciudadanía se ha implantado una flexibilidad que ha dado acceso a más colectivos, a más personas que pueden acceder a esta prestación. Creo que eso es importante. Estas personas van a tener un objetivo importante, que es la formación hacia el empleo y con una orientación hacia el empleo, con el objetivo único y verdadero de que, al final, estas personas poco a poco acaben saliendo de esta situación porque han encontrado empleo. Creo que eso es un objetivo fundamental, un objetivo prioritario por parte de todos y por parte de este acuerdo, que, al final, estas personas, poco a poco, con todas estas ayudas, con toda esta orientación, con toda la formación, al final vayan encontrando empleo y vayan saliendo de esta situación de desempleo. Yo, sinceramente, felicito y creo que nos tenemos que felicitar a todos, a la Junta, a la enorme potencia que tiene el diálogo social dentro de la comunidad y agradecer a todos ese esfuerzo magnífico que hemos hecho, esa solidaridad que hemos tenido todos y esa responsabilidad que todos hemos tenido, porque creo que estamos convencidos de que era necesario el actuar de esta manera. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo no sé por qué he dicho Ruiz. Quizá porque en Burgos hay una calle que se llama Aparicio y Ruiz. Buenos días de nuevo. El Consejo del Diálogo Social, además del acuerdo en relación a las medidas de apoyo a las familias y personas afectadas especialmente por la crisis, por situaciones de vulnerabilidad, al que han hecho referencia los responsables de las organizaciones que me acompañan y al que yo me referiré a continuación, ha, lógicamente, realizado un análisis tanto de la situación actual como del calendario de trabajos que tiene marcados el diálogo social y el Consejo de aquí a fin de año y donde hemos abordado la situación en la que se encuentran importantes acuerdos sobre los cuales ya en algunos casos se están trabajando, como la concreción para el próximo año 2014 de nuestras políticas activas de empleo a través de la adaptación al año 2014 de la correspondiente estrategia. El nuevo plan de competitividad industrial que venga a renovar el que caduca o finaliza el 31 de diciembre. En su ámbito, en tercer lugar, puede hablarse también del avance en un primer plan de responsabilidad social empresarial en Castilla y León, que yo creo que es también significativo, y los trabajos que se vienen realizando para, antes de fin de año, tener acordada también la reforma del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Pero, como les indicaba, el objetivo central de esta reunión era la ratificación de un acuerdo en el que se ha venido trabajando a lo largo de los últimos meses y yo quiero agradecerlo tanto a las personas que desde las organizaciones empresariales y sindicales presentes como desde la propia Junta lo han venido realizando. Y que parte de un análisis que ustedes me han escuchado y que me volverán a escuchar en algunas intervenciones públicas esta misma semana, tal vez, en la entrega de los CECALE de Oro en Salamanca. Algunos datos, algunos indicios, algunos estudios, algunas previsiones, vienen hoy a coincidir en que podemos estar alcanzando algunos determinados niveles o situaciones que permitan hablar de una cierta previsión de lo que objetivamente se llama, o técnicamente se llama, salida de la recesión económica en el segundo semestre de este año 2013, de forma más marcada en el último trimestre y en el comienzo del año 2014. Yo creo que en el ánimo de todos está el que esos indicios y esas previsiones se vayan poco a poco confirmando. Pero yo creo que sí que es muy importante en los responsables públicos, en los responsables institucionales, como los que hoy me acompañan, en los propios medios de comunicación, en el conjunto de la sociedad, hacer compatible la ilusión, la esperanza, incluso la confianza necesaria para que esto se produzca. Creo que hay que dar también un cambio en el ánimo de una sociedad que hace tan solo, o para la que hace tan solo un año, todo eran absolutamente noticias negativas. Y una cosa diferente es, yo creo que desde mi punto de vista, la alegre tendencia, desde mi punto de vista infundada, a determinar que de esos datos objetivos resulta, o se desprende, la salida a la crisis. Yo quisiera dejar perfectamente sentado que la sociedad, la sociedad española, debe diferenciar, porque objetivamente hay que diferenciar, la salida técnica, la recesión económica, de la salida a la crisis. En el debate de política general del pasado mes de junio, yo pude reiterar que honestamente, humanamente, responsablemente, solo podremos hablar de salida a la crisis cuando efectivamente esa mejora económica, esa salida de la recesión, se traduzca en la creación de empleo estable, que no dependa de los vaivenes de la demanda puramente estacional, empleo. Y, en segundo lugar, que no determine el olvido de que antes de la crisis, incluso, año 2008, y después de la salida a la crisis con más intensidad, hay unas capas sociales muy amplias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, cuando no en situación clara y objetiva de exclusión social. ¿Quiere esto decir que sí, que hay que seguir trabajando, también con las políticas económicas, también con las políticas presupuestarias, también con el esfuerzo responsable de trabajadores y de empresarios por la salida objetiva, primero, de la recesión y, en segundo lugar, de la crisis, pero que, verdaderamente, de salida de la crisis no podremos hablar y, por tanto, tenemos la obligación de estar empeñados en ello, mientras eso no se traduzca en empleo y mientras no se siga traduciendo en impulso de políticas para esos colectivos que se encuentran en situación de exclusión, en situación de vulnerabilidad. Y es que estas situaciones de vulnerabilidad y de exclusión se han multiplicado con ocasión de esta crisis profunda y larga, profunda porque lo ha sido, con dos recesiones consecutivas, y larga porque ya son seis años consecutivos. Y hay datos que así lo vienen a demostrar. Estos datos, hombre, demuestran que esa fractura social presenta algunas realidades que podemos denominar como menos desfavorables en Castilla y León que en las medias nacionales, en términos de tasas de paro, lo sabemos y no vamos a insistir en ello, en temas de tasas de privación material severa o de condiciones de vida de las familias, o en términos de ejecuciones hipotecarias realizadas, o también los datos sobre índices de pobreza económica o de desigualdad. Pero es evidente que en Castilla y León la crisis ha determinado también la multiplicación de todos esos dramas y aunque los porcentajes de población afectada sean menores en la comunidad, no podemos olvidar que detrás de cada uno de ellos hay un drama personal y hay un drama familiar y por tanto eso creo que nos compete y le compete, lo vuelve a demostrar el diálogo social que además del impulso de las políticas de empleo y de competitividad, también desde el primer momento se ha dedicado y pienso que lo hicimos de forma previsoria antes de la crisis, durante la crisis y también en este momento ya de una cierta recuperación, a pensar en esas consecuencias más trágicas y más humanas que tiene esta crisis de carácter económico. Y podemos decir, por tanto, que si en Castilla y León hemos venido luchando contra la crisis a través de las políticas económicas y presupuestarias, también hemos venido luchando contra la crisis y más concretamente contra los efectos sociales de la crisis a través de nuestra política social. Ejemplos. Yo creo que a lo largo de estos años, y vuelvo a decir, en muchos casos, teniendo como protagonista activo al Consejo del Diálogo Social, aquí hemos hablado de la consolidación de unos servicios sociales que hoy son valorados entre los mejores de España. Al definir políticas de empleo, nos hemos dedicado también medidas específicas derivadas o dirigidas a los colectivos con mayores dificultades. Pensemos en ese programa personal de integración y empleo que fue pionero entre las comunidades autónomas. En el año 2011 pusimos en marcha la renta garantizada de ciudadanía, con la que desde ese año hemos apoyado ya a unas 10.000 familias al año con un presupuesto creciente que ya ha superado los 90 millones de euros. Hemos mejorado recientemente las ayudas de emergencia social, hemos creado un fondo de solidaridad, hemos establecido de la mano de entidades tan importantes como son Cruz Roja, Cáritas, los bancos de alimentos y la propia Federación Regional de Municipios y Provincias, una red de distribución de alimentos. Nosotros hemos puesto en marcha hace casi un año un servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio que ha atendido con un porcentaje importante de éxito a más de 1.200 familias en ese riesgo de pérdida de un bien social tan fundamental como es la vivienda. Un conjunto de medidas que, como saben ustedes, determinó en el mes de abril del año pasado el acuerdo de avanzar en la Constitución, que tendrá una plasmación muy pronta de una red de protección a las familias y personas afectadas por la crisis en Castilla y León, en la que participaremos, quienes aquí estamos sentados, más un conjunto de importantes entidades del tercer sector y también nuestras propias entidades locales. De aquella convicción parten las medidas que hoy hemos adoptado y que, como yo creo que muy bien han resumido quienes me han antecedido en el uso de la palabra, son fundamentalmente tres, o se dirigen a tres objetivos fundamentales. El primer objetivo es reforzar y, por lo tanto, mejorar la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León. El segundo objetivo es poner en marcha y se entiende que con un carácter complementario y de aquí a fin de año, 2013, un nuevo plan, en este caso un plan extraordinario de empleo, que, como veremos, se dirige fundamentalmente a la contratación de desempleados que, habiendo agotado las prestaciones por desempleo, carezcan de empleo y de recursos y, por tanto, se encuentren en ese borde de la exclusión social. Y el tercer objetivo es la adopción de unas nuevas medidas extraordinarias, de nuevo, para las familias que tienen a todos sus miembros en paro y que no pueden hacer frente al pago de su vivienda, bien sea en relación a la cuota hipotecaria, bien sea al pago de la renta en el arrendamiento. Por tanto, hablamos de renta garantizada de ciudadanía, plan extraordinario de empleo y medidas extraordinarias para las familias con todos sus miembros en paro en materia de vivienda, permanencia en la vivienda en relación a la cuota hipotecaria o en relación al arrendamiento. Muy brevemente, porque creo que, además, la propia copia o la documentación de la que ya ustedes cuentan es muy expresa al respecto y luego nos vamos a poner también a su disposición. La renta garantizada de ciudadanía mejorará con esta reforma y reforzamiento en cinco aspectos. En primer lugar, flexibiliza el acceso a la renta de colectivos especialmente vulnerables. Estamos hablando de mujeres víctimas de violencia, de extranjeros solicitantes de refugio, de personas con enfermedad mental, entre otras. En segundo lugar, establece unas condiciones especiales más favorables de cómputo de esos beneficiarios en relación con sus bienes o sus ingresos. En tercer lugar, mejora y simplifica los procedimientos de concesión desde la solicitud a la propia concesión. En cuarto lugar, refuerza el seguimiento de la aplicación de la renta a través de una información más completa a la comisión de seguimiento que ya se ha constituido y también a través de un canal permanente con los representantes del diálogo social y las entidades del tercer sector para que, a su vez, puedan trasladar a la Administración casos particulares en los que surjan dudas sobre la aplicación de la normativa. Y, en quinto lugar, y a mí esto me parece muy importante, trae relación al objetivo que nos estamos marcando en todas las medidas, que no pueden ser medidas exclusivamente pasivas, sino también activas, orientadas en la medida de lo posible hacia la empleabilidad. La reforma que acabamos de acordar intensifica las medidas dirigidas a la inserción laboral y, concretamente, las actuaciones de orientación laboral y de formación para el empleo, dirigidas, en este caso, a las personas beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía que tienen posibilidades de empleabilidad. Pues bien, estos cambios van a suponer la posibilidad de atender a más unidades familiares que, como saben, son las beneficiarias de este derecho subjetivo que nuestro estatuto regula. Y, en este sentido, se prevé, dentro del conjunto como consecuencia de las medidas a las que he hecho yo anterior referencia, un incremento de, al menos, el 30% de familias beneficiarias de las que lo eran a 1 de enero de 2013. Aproximadamente estábamos hablando de 14.000. A 31 de diciembre estimamos que, con la ampliación de crédito y con estas nuevas circunstancias, podremos atender hasta los 18.000, se superarán las 18.000 unidades familiares y que, a 31 de diciembre de 2014, llegarán a cerca de las 28.000 unidades familiares. Esto son números intensos, importantes, que ponen muy a las claras no tanto el incremento del esfuerzo que vamos a intentar realizar, sino, fundamentalmente, el incremento de las necesidades como consecuencia derivada de la crisis. Y, para ello, creo que el acuerdo incluye un compromiso importante de incremento presupuestario al que, en buena medida, vamos a hacer honor aplicando en parte las mayores posibilidades de gasto que nos ofrece el crédito extraordinario que, precisamente, en el Pleno de las Cortes que esta tarde comienza, las Cortes van a aprobar para el presupuesto de la comunidad. en el año 2013 está previsto que ese presupuesto destinado inicialmente para la renta de ciudadanía se incremente en al menos 10 millones de euros y alcance, por lo tanto, al final de año los 43 millones de euros y que, en relación con el presupuesto inicial de 2013, en el año 2014 se incremente en 21 millones de euros alcanzando, a final del año 2014, los 53 millones de euros. Pienso, por lo tanto, que aquí hay un enorme esfuerzo, también presupuestario, de la comunidad en momentos todavía de restricción clara de los presupuestos públicos para garantizar con estos recursos que la renta de ciudadanía alcance a un mayor número de unidades familiares que lo estén necesitando. En segundo lugar, y como ya les he indicado, y dentro también de ese objetivo del impulso a la empleabilidad de estos colectivos en riesgo de exclusión social, hemos acordado, saben ustedes que yo ya lo anuncié y también vinculado lógicamente al crédito extraordinario del que se va a dotar la Junta de Castilla y León, la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo. Como les he indicado, estará dirigido a la contratación de desempleados que, habiendo agotado las prestaciones por desempleo, carezcan de empleo y de recursos y a él se destinará, con cargas y crédito extraordinario, una cantidad de 10 millones de euros. Incentivará la contratación laboral de esos colectivos por un periodo de seis meses y tanto por entidades locales como por entidades sin ánimo de lucro para la realización de obras y servicios de carácter general, facilitando así su reincorporación al mercado de trabajo y, en todo caso, procurando que los beneficiarios adquieran habilidades y competencias para el ejercicio de una profesión. En este sentido, quiero anticiparles también que, del conjunto de la ayuda individual que se dirija a estas personas, el 60% de la ayuda se dirigirá a lo que es su propia jornada de trabajo, al empleo, y el 40% se dirigirá a acciones de formación y de adquisición de habilidades y competencias. Y, desde luego, los colectivos beneficiarios de este plan extraordinario serán, de nuevo, aquellos a los cuales estamos dirigiendo las prioridades de nuestras estrategias de empleo, víctimas de violencia de género de accidentes o enfermedades profesionales, los participantes en el programa personal de integración y empleo, los propios perceptores de la renta garantizada de ciudadanía y, en general, personas en situación de exclusión social. Y, en la medida en que lo estén, se incorporan también los mayores de 50 años y aquellos con una permanencia en el desempleo superior a los 24 meses que cumplan el requisito de agotamiento de prestaciones. Y, finalmente, como ya les hemos también significado, junto al reforzamiento de la renta garantizada de ciudadanía y a la puesta en marcha de este nuevo plan de empleo, plan extraordinario de empleo, se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a personas y familias en riesgo de desahucio complementarias del resto de actuaciones del servicio que ha puesto en marcha el efecto en Castilla y distingiendo dos líneas o dos situaciones. En primer lugar, se crea una ayuda económica extraordinaria para personas o familias que, siempre, por tener a todos sus miembros en situación de desempleo, tienen el riesgo de desahucio por no poder hacer frente a sus cuotas hipotecarias. En este caso, estamos hablando de cuotas hipotecarias. Se trata de una medida extraordinaria que tiene, en principio, un plazo previsto de dos años y hablamos de una ayuda económica de carácter finalista cuya cuantía se ajustará a las necesidades y situación particular de cada familia, pudiendo alcanzar hasta 0,5 veces el IPREM anual, es decir, estamos hablando de una cantidad máxima de unos 3.200 euros para el año 2013. Y, en segundo lugar, estamos hablando también de la situación de las familias que, de nuevo, teniendo todos sus miembros en paro, estén en riesgo de desahucio, en este caso, por no poder satisfacer sus cuotas de arrendamiento, que van a tener a partir de este momento la consideración de situación de necesidad singular y específica a los efectos del reconocimiento y la aplicación de las ayudas previstas en las ayudas de urgencia social. Pues bien, para hacer frente a estas medidas de apoyo en materia de vivienda en familias en riesgo de desahucio, se destinarán en los dos años de aplicación a los cuales me he referido un total de seis millones de euros. En definitiva, tres líneas muy estudiadas, muy marcadas, sobre las cuales venimos trabajando, que se vienen a incorporar, a las que ya hemos desarrollado a lo largo de estos años y que a su vez se incorporarán antes del final del año a esa red de defensa y protección de familias y personas en riesgo de proveza, que ponen de manifiesto, y para mí hoy esto es lo más importante, que una vez más el diálogo social se adelanta, que una vez más el diálogo social de Castilla y León demuestra que es una realidad que funciona, que es útil y que se sitúa en la vanguardia de los esfuerzos dirigidos a superar no solamente los aspectos más materiales y económicos de la crisis económica, sino también a dar respuesta a sus consecuencias más dramáticas en la vida de las personas y las familias de Castilla y León. Por todo ello, de nuevo, mi agradecimiento a las organizaciones con las que hemos compartido este esfuerzo, con las que vamos a compartir su puesta en marcha y también a quienes desde la Junta de Castilla y León han logrado este importante acuerdo. ¡Gracias!